O sea, ¿crees que no pase de grupo? ¿Crees que Jamaica deje fuera a Francia? ¿Sí? Yo confío mucho en Jamaica. O sea, Jamaica y Brasil, vas a decir. Sí, claro. Ya estamos de regreso para hablar de fútbol femenil, porque sí, empieza esta cuenta regresiva, ya se siente el Mundial, y hoy hablaremos de la selección de Francia. La selección de Francia, que es quizás, con argumentos, una de las que tuvieron o enfrentaron más problemas de cara al Mundial. Como varias. Sí, varias, pero Francia, quizás la más sonora, la que más dio de qué hablar, porque yo también ya hablamos de España, por supuesto, y también es una de las que tuvo sus temitas. Creo que esas dos fueron justo las más convulsas previo al Mundial. Bueno, y ahora que está Zambia por ahí, no lo descanso. Bueno, y también Jamaica, incluso con sus problemas. Sí, sí, sí. Es que aquí hay de todo. Si nos podemos hablar, creo que todas tuvieron problemas, más bien sería esa la discusión. Pero lo que vamos a discutir el día de hoy es que ya hay convocatoria y hay muchos temitas que ver. Pero antes de eso, vamos a ver cuál ha sido el camino y cuál será el camino a Francia en el Mundial. Bien. Ahí están los grupos. Grupo paso, ¿eh? Con el grupo Francia contra Jamaica, Francia contra Brasil y también contra la debutante en el Mundial Panamá. Un grupo seguramente de los más complicados. Lindísimo, ¿eh? De los más difíciles. ¿Grupo de la muerte? Yo diría que sí, junto al D. Pero sí, para mí está mejor este. O sea, a ver, poco se habla de Brasil. Ya habíamos hablado nosotros aquí, incluso de la convocatoria, lo que puede hacer Panamá, que va a hacer su debut en el Mundial y que además es un proyecto que ya hablamos, ¿no? Integral en todas las áreas. Y bueno, Jamaica, que si bien en varonil no lo están haciendo bien, en femenil, ojo, porque va a dar la sorpresa de sorpresas y yo lo voy a poner ahí entre los clasificados. Ok. Así que le va a complicar el paso a Francia. Ah, es que Ivón se tiene que adelantar, ¿eh? Ay, niño guiño a Ivón. Ivón se tiene que adelantar a ir lanzando sus predicciones. Pero, pues, sí, ¿no? O sea, creo que no podemos negar que Jamaica, crecimiento brutal. Brasil, es Brasil. Y Panamá, crecimiento brutal y justo a nivel integral. Y luego creo que podemos profundizar un poco más cuando hablemos de, bueno, directamente de la selección de Panamá. Pero sí, Francia sigue siendo una de las mejores selecciones en el planeta Tierra. A pesar de todos los problemas, y ahora con Renard al mando de este equipo también se ha notado esa diferencia y lo podemos ver solamente en el historial de cara al Mundial, ¿no? Ahí están los últimos resultados en donde no hemos visto derrota alguna. Así que eso es muy importante. Y solo un empate. Y solo un empate. O sea, yo creo que van muy bien. Y desde que ahora sí que Renard está con Wendt y Renard, los dos Renard. Esta dupla está haciendo algo muy grande para la selección de Francia. Hay confianza, hay seguridad. Las jugadoras ya se sienten a gusto, ¿no? Después de todo esto que hicieron para cambiar a la que estaba como directora técnica. Y se notó bastante porque desde que llegó Renard, yo creo que las jugadoras supieron hacer este click. Y no había tenido debutante con selección femenil y lo está haciendo muy bien. Sí, es un técnico que había tenido experiencia en Mundiales, había ganado un par de Copas Africanas de Naciones con selecciones que no tenían como Zambia. Y sinceramente es un técnico que viene a instaurar una metodología más novedosa. Y es justo lo que pedía Renard, que ella juega en el Lyon, donde es el gigante del fútbol femenil. Y ahora pues en Francia quieren replicarlo. En Mundiales ya vemos el pasado, que era el Mundial donde se esperaba que Francia podría ganar en casa. Cae en cuartos de final, si no me equivoco, contra Brasil. Sí, y ahora tenemos esa revancha en la fase de grupos. Y sí, en historial de Mundial, si vemos, siempre ha sido como favorita de una de las selecciones a seguir. Y no pasa de cuartos. No pasa de cuartos de final. Esta vez tienen una muy buena generación. Hay solo dos bajas muy importantes. Catoto del PSG y también Cascarino, que es una jugadora de ataque importante. Y estas son las convocadas. La verdad es que hay calidad, de todas formas, en Francia. En portería, bueno, la titular es Perón-Mañín. Sí. Y por ahí hay un par más. Bueno, Aubrey Kingsbury, cuidado, no le hace nada mal. Y también tenemos a la portería del Paris Saint-Germain, si no me equivoco, no a Pickout. Aunque tenemos tercer porter ahí, yo digo, ya sabemos quién va a ser titular, pero ojo con la tercera, porque en algún momento puede sorprendernos por ahí Renard y cambiar en alguna circunstancia. No precisamente irse con la segunda portera. Son muy buenas porteras las tres, ¿no? Pero bueno, ahí en ese partido... La que acaba de fichar el Madrid también es francesa. Es Chagas, que venía del Bourdeos y no la convocó. O sea, que hay calidad en el arco de Francia. Se dio el lujo. Y en la defensa, creo que también vamos a encontrar una de las partes más sólidas de la selección francesa, si a mí me lo preguntas, por nombres y también por cómo ha crecido la evolución de Renard a partir de que ya era una selección sólida en defensa, pero ahora tenemos justamente una selección mucho más alegre en ofensiva, ¿no? Sí, de hecho sus laterales son muy ofensivas. Ahí vamos a ver, una es Estel Cascarino, por ejemplo, Salma Bajá. Las centrales, parece que Elisa de Almeida, que viene de una muy buena temporada con el PSG, puede ser titular junto a Wendy. Y para mí las titulares en el lateral van a ser Karchawi y F.P. Rizet del Chelsea. Sí, Karchawi, de las jugadoras más divertidas que he visto en fútbol femenil, te lo juro, es la lateral del PSG. De hecho, la quería el Barça para llegar al campeón de Champions, pero es divertidísimo verla. Es una jugadora de mucha calidad técnica. Ahí está, ya les dio el trato, Rob, por si no sabían, para qué no le pierdan el ojo. Sí, echen el ojo, ¿eh? Ahorita también ponemos el once probable. Y en el centro del campo, no se quedan atrás, ¿no? Lo que es la generación ahí. Es que Francia te dio integralmente. Ken Sadalí es una crack total. Es una locura del equipo. Las jugadoras del Paris Saint-Germain, que sabemos que también es un equipo que ha crecido muchísimo en los últimos años. Y que está aportando vayas jugadoras, ¿eh? Y aquí es importante también el regreso de Amandine Henry, que no estuvo en la Euro, capitana de Francia en su momento, una jugadora con muchísima experiencia. No sé si sea titular con Renard, pero en el vestidor va a ser importante. Sí, ya que esté en la convocatoria, ya que esté ahí, cambia muchísimo, ¿no? Y cuando necesitas experiencia, cuando necesitas todo esto en un mundial en donde ya hemos instituido que además es un mundial muy joven, una jugadora como ella hace falta, ¿no? Sí, de hecho, la mayoría de jugadoras de este plantel de Francia son, están en su peak de edad, por así decirlo, entre 23, 26. Hay un par, por ejemplo, Alessomer, que ahora veremos arriba, Amandine Henry, también la Guardameta y Renard. Son como contadas, ¿no? Pero realmente es muy joven y creo que eso puede venirle bien a Francia porque Renard es un técnico que exige mucho a sus jugadoras, ¿no? Sí, pero yo creo que esto es bien curioso porque lo decía Carlos, y en todas las elecciones vamos a ver a jugadoras bastante jóvenes. O sea, es como el momento de esta vitrina importante para todas ellas, para que puedan seguir mostrando el nivel que traen y para que puedan seguir aportando, diciendo, somos el futuro de aquí a lo que sigue, ¿no? Este cambio generacional en todas las exigiones. No recuerdo qué periodista o página dedicada al fútbol femenino literalmente lo llama el mundial de los debuts. Así lo llama. Sí, es que hay muchos. Pero en ofensiva, aquí también tiene dónde, tiene dónde, Francia. ¡Madre! Dolorosísimas las bajas de Catoto y de Cascarino. Pero bueno, ahí están Nomí Feller, que lo viene haciendo muy bien en el Real Madrid. Clara Mateo también del París FC. Les Hommers, que también regresa desde cuando llega a Renard. Sí, regresa después de todo este drama. Eso es muy positivo para Francia. O sea, no solo porque a lo mejor Renard le puede dar un estilo diferente, pero por las jugadoras que regresan y el vestidor que retoma confianza, igual no me dejarás mentir. Es importante eso en femenil. Totalmente. Pero a nivel de Les Hommers estamos hablando de la figura de Francia, ¿no? O sea, histórica. La goleadora histórica de Francia. Sí, y en el momento que dijeron, ¿saben qué? Yo también me hago un paso. Entró el pánico para la afición porque era una de las jugadoras más importantes para tenerla ahí. También por la experiencia, ¿no? Bien lo dices. Sí, total. Yo creo que van a ser como tres capitanas dentro del vestidor, aparte de Wendy, ¿no? Las que van a poder llevar como a todas las que están ahí. Sí, es importantísimo eso. Y otra cosa que dices, Rob, bien interesante es que solo tuvieron dos bajas importantes y esto le va a ayudar a Francia contrario a las otras selecciones que vienen un poco desintegradas, ¿no? Más de cuatro o cinco bajas. Sobre todo las candidatas. Inglaterra es la que más bajas tiene. Estados Unidos también tiene bajas dolorosas, sobre todo a Malo. Pero ya hablamos bajas importantes titulares, pero no tan dramáticas como perder a todas tus mejores jugadoras. Exacto. Totalmente. Pues bueno, la selección de Francia, ya lo comentamos. ¿En qué lugar la pusimos en el ranking? ¿En el top cinco? Pusimos a Francia. No me equivoco. Sí, entre las candidatas, ¿no? Creo. Sí, porque dijimos Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Brasil y creo que Francia, ¿no? Creo que sí, por ahí las pusimos. O sea, ¿cree que van a pasar de cuartos? Yo no siento que avancen de cuartos. Es que depende mucho del cruce, ¿no? Depende mucho del cruce. O sea, ahí teníamos como el tope, ¿no? Del pasado que fue cuartos de final. Yo siento que se van a volver a quedar ahí al tope si bien va, porque es un grupo muy difícil. Muy difícil. Pero no, o sea, ¿crees que no pase de grupo? ¿Crees que Jamaica deje fuera a Francia? Sí. Yo confío mucho en Jamaica. O sea, Jamaica y Brasil vas a decir. Sí, claro. Uy, ese sería un bombazo, ¿eh? Que no va a avanzar a Francia de grupo. O sea, yo creo que Jamaica puede complicarle las cosas a Francia en el primer partido, que quizá le puede ganar a Brasil, pero me cuesta mucho trabajo creer que Francia va a quedar fuera en grupos, ¿eh? Es que, o sea, tenemos, si vemos la plantilla, es buenísima, pero creo que no hemos analizado a Jamaica, pero la plantilla de Jamaica es jugadoras, está formada por muchas jugadoras de primer nivel titulares en las ligas más importantes de fútbol femenil en Europa. O sea, por eso, o sea, hay competencia y yo creo que tienen las armas para poder competirle tanto a Brasil a cualquiera. A mí Jamaica me parece un poco como Zambia, que es de media cancha para adelante, top. Y atrás. Pero van a tener un gol más que cualquier rival para ganarle. A mí Jamaica siento que va a ser la clásica selección justo que a lo mejor le gana a Brasil 2-1-1-0, pero a Francia le gana 6-0 a Jamaica. O sea, me esperaría algo, es como esa clásica, ese tipo de selección, ¿no? Que sorprende a uno de los dos gigantes que tiene, dos gigantes en su grupo y con el otro y empata con Panamá 3-3. Sí, para quedar fuera. Sinceramente, me parece que en fútbol femenil, sobre todo en mundial, hemos visto que no hay muchas sorpresas porque la distancia entre las mejores selecciones y las selecciones es muy poca. No, más bien es, creo que en general este es un mundial nuevo porque son más equipos, ¿no? Que nunca. 32. Pero creo que de las favoritas, de las top 5, la distancia entre esas y las siguientes es muy, muy grande. O sea, es muy complicado que Brasil y Francia queden fuera en grupo, hay que decirlo así. Es muy complicado, pero solamente bajo tu misma lógica y argumento, o sea, que en Baronil es mucho más viable que aquí haya una sorpresa que lo que habría en Baronil. O sea, siguiendo tu lógica y tu argumento. Claro, claro. O sea, ahí es en donde no diría Ivonne que perdió la cabeza y diciendo que Jamaica manzá. Es viable, o sea, es eso, que metan más goles que el rival y lo pueden lograr. Si este grupo estuviera en Baronil y Jamaica y Panamá no tienen oportunidad. Es que a ver, yo debo de confesar, yo subestimé a Jamaica, me atrevo a decirlo, lo subestimé hace un año, justo en junio, en el premundial de CONCACAF aquí en Monterrey, yo dije, Jamaica. Y quedé, miren, ojo cuadrado, tienen un nivel pero buenísimo, son rápidas, saben, o sea, saben jugar muy bonito, también tienen que ver a Jamaica, así que yo por eso me casé con ella. Ya para cerrar, entonces, Francia no pasa de grupos, ¿tú hasta dónde crees que llegue Francia? Cuartos de final. Para mí llegas en finales. Atrevido, a ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, fue todo por hoy en el show de 100% Fútbol, gracias por acompañarnos, recuerden seguirnos en el app de Canela TV martes, jueves, domingos, ¿y dónde más Ivonne? En nuestras redes sociales porque ahí estaremos justo creando contenido de mundial, así que ahí atentos. Ya no vimos más que se robó mi frase de texto, nos vemos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Un abrazo.